Son convocados los acusados que entraron en la audiencia, estamos esperando que abra, que dé apertura el juicio y de una vez por todas, en esta decimoprimera ocasión, que se lleve a cabo definitivamente el juicio. ¿Se puede decir que nuevamente hubo una chicana por parte de la defensa para impedir la resolución del juicio? Sí, sí, exactamente, afirmamos que hubo una chicana, que la presidencia del tribunal de sentencia rechazó y el tribunal de apelación a lo penal también cumplió. Y en este caso, la chicana, bueno, es factible de recurrir a la corte, por eso nomás nos plantearon también la casación a la corte, ¿no? La plena seguridad es que lo hubiesen planteado para llegar a esto y tratar de llegar a la prescripción o a la extinción de la sentencia. Bueno, hoy también tienen que, ya que esto se inicia a declarar testigos y presentarse ciertas evidencias que poseen la fiscalía, ¿está muy bien si va a haber un avance en esto? Y ese es el sumum de lo que es el juicio oral, la presentación de las pruebas. Estamos los testigos, veo que están la mayoría, yo también visitado como testigo, estamos todos acá, que vamos a responder ante el tribunal y las pruebas documentales seguramente que el Ministerio Público y la defensa se van a encargar de demostrar o escribirle al tribunal de sentencia. Hoy es el día en que tiene que producirse. La abogada de sentencia había dicho, doctor, que aparentemente no tenía evidencias la salida para demostrar que hubo esta gestión de confianza por parte de la exfuncionaria, la tesorera, que es una de las partes principales en este juicio. ¿Hay elementos conductantes? ¿Se conoce la tarjeta de investigación? Y la defensa se va a encargar en su trabajo. Que ellos alegan eso, prueban el juicio. Nosotros, que parte del equipo jurídico de la municipalidad pueda afirmar con total contundencia la abundancia de pruebas que demuestran todos los hechos públicos. Oro indebido honorario y lesión de confianza. Existen documentos que atienden, que demuestran el modo operandi de estas personas. Perfecto, gracias. ¿Lo aguardamos? Sí, estamos aguardando. Ojalá que no haya ningún incidente. La décima primera ocasión que es convocada, bueno, en estas ocasiones a usted también le toca, como si sea el carácter de testigo, para hacer una actualización de cómo ocurrieron los hechos, más o menos en este caso, en lo que es este hecho, que se puede tocar. Sí, los hechos ocurrieron porque funcionarios municipales se aprovecharon de su cargo para autoasignarse sumas de dinero que no le corresponderían en salario. Consecutiva y por el transcurso del tiempo lo venían haciendo. Más de 400 millones de guaraníes, dinero de la ciudadanía en Carnacema. Y bueno, hoy en día están en el banquillo sentados. Sí, los acusados son Anadelia Quidoga, Fátima Román, Fátima Caballero y Kevin Mendoza. Esperemos que la justicia se encargue, la justicia cuando decimos es el Ministerio Público y el Tribunal se encarguen de demostrar. Si son inocentes, bueno, genial. Ellos son los que en definitiva califican esto. Y si son culpables también, bueno, que paguen su culpa ante la sociedad. ¿Cómo que también se está realizando ya con este proceso que tendría que haberse realizado ante la comunidad? Mira, fue la primera denuncia por hechos punibles que presentó la Administración Municipal del Intendente EIT en el año 2016. Vemos cómo operar la justicia con respecto a hechos punibles de la Administración. Basta de impunidad. Vayan adentro los responsables y podamos vivir en un país mejor. Nada, que esperemos que se desarrolle la actividad sin sobresalto y que realmente la justicia sea equilibrada en este caso. Nosotros no pedimos cosas raras, pedimos conformar las pruebas que creemos que arrimamos. Bueno, que tenga que ser lo que deba ser. Gracias. 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 Gracias.